Vamos a ver ahora lo que pasó con la entrevista de Tucker Carlson con Vladimir Putin. Está siendo extremadamente controversial. De hecho, salió, salieron varias publicaciones, varios posts. Ya ni sé cómo llamarle. Yo le hubiera llamado tweet en otro momento, pero con el nombre de la red social, ahora ni sé cómo rayos se llama. Del dueño de Elon Musk en X diciendo que le preocupaba que le habían llegado declaraciones de algunos eurodiputados que estaban considerando incluso sancionar a Tucker Carlson. Ya vamos a explicar por qué. Pero vamos a ver algunas de las cosas que dejó dichas Vladimir Putin en esta tremenda entrevista, dicho sea de paso, la primera que le concede a un medio occidental o a un periodista occidental desde el inicio de la guerra en Ucrania. Vladimir Putin aseguró que Rusia no será derrotada en Ucrania. El presidente ruso mantuvo una larga entrevista con el periodista conservador estadounidense Tucker Carlson, cercano al exmandatario y candidato a la Casa Blanca Donald Trump. Ha habido alboroto y gritos sobre infligir una derrota estratégica a Rusia en el campo de batalla, pero ahora aparentemente se están dando cuenta de que es difícil lograrlo, si es que es posible. En mi opinión, es imposible por definición, nunca va a ocurrir. Putin transmitió un mensaje al Congreso de Estados Unidos, donde los republicanos, bajo influencia de Trump, son cada vez más reacios a seguir respaldando a Ucrania con armas y ayuda militar. El mandatario dijo que si los líderes estadounidenses realmente quieren dejar de combatir, deben dejar de suministrar armas. A la pregunta de si Moscú consideraría invadir otros países de la región, como Polonia y Letonia, que son miembros de la OTAN, o en general en todo el continente europeo, Putin respondió que no tenía interés. Además, descartó que las relaciones entre Washington y Moscú vayan a cambiar con la elección de un nuevo presidente estadounidense el 5 de noviembre, probablemente en un duelo entre el demócrata Joe Biden y Trump. El magnate republicano que ha elogiado reiteradamente a Putin no ha condenado la invasión de Ucrania y afirma en sus actos de campaña que si fuera reelegido podría resolver la guerra en 24 horas, aunque sin decir cómo. Por el contrario, Biden ha calificado a Putin de criminal de guerra y ha convertido el respaldo al gobierno ucraniano en una de las prioridades de su presidencia. Esta es una de las cosas que me parte a mí el cerebro. En la lógica de algunos, algunos de ustedes a los cuales respeto, pero no comprendo, ¿no? Somos muy anticomunistas, extremadamente anticomunistas. Con los comunistas y con los dictadores no se conversa, no se dialoga. Ah, pero si lo hace Donald Trump está bien. Aquí hay algo que no me encaja, porque van a escuchar precisamente ahora a Vladimir Putin decir que él y Trump se entienden bien y están dispuestos a negociar. Entonces, cuando algunos dicen, por ejemplo, yo lo único que quiero es que haya un poquito de coherencia en el razonamiento, porque si usted me dice que Barack Obama era un comunista porque negoció y se sentó a conversar muy amigablemente con Raúl Castro y fue a La Habana, yo le digo si eso es correcto totalmente. O sea, ¿usted no cree que eso se deba hacer? Ah, pero ¿sí cree que se deba hacer con Kim Jong-un y con Vladimir Putin? Entonces aquí el razonamiento no. O se negocia o no se negocia. ¿Se negocia con los dictadores o no se negocia? ¿Se negocia con los asesinos o no se negocia? Escuchen lo que respondió Vladimir Putin cuando Tucker Carlson le preguntó si es verdad que tenía buena relación con Trump. Miren para acá. No nos negamos a hablar. Estamos dispuestos a negociar. Entonces, lo que a mí no me agrada nunca es el doble estándar. Esto se critica o no. Vamos a partir, porque algunos de ustedes se me pongan de acuerdo si reconocen a Vladimir Putin como un presidente o como un dictador sanguinario. O sea, vamos a ver cómo ustedes lo definen. Me estoy refiriendo a algunos que yo los veo con mucha confusión. ¿Es un dictador sí o no? Y usted me dice, no, es un presidente legítimo. Ah, no, entonces ya no tenemos más nada que hablar, ¿no? Ah, no, no. Kim Jong-un también, me imagino, ¿no? Presidente democráticamente electo. Muy bien. ¿Es un dictador sí o no? Entonces, ¿cómo deben ser las relaciones de Estados Unidos con dictadores como él? En particular como él, por ejemplo. Porque, repito, esto aquí es muy confuso. Hay veces que no entiendo el razonamiento de algunos. Pero bueno, vamos a escuchar la respuesta completa. I already said that we did not refuse to talk. We are willing to negotiate. It is the western side, and Ukraine is obviously a satellite state of the US. It is evident. I do not want you to take it as if I am looking for a strong word or an insult. But we both understand what is happening. No se entendemos. Tenemos buena relación. Estamos dispuestos a negociar. Entonces, ¿con qué moral se aparecen a decir que el comunista es Biden? Espérate, espérate. El emperador, el tipo que quiere volver a ser el emperador de lo que sería el equivalente a la Unión Soviética moderna. La Rusia de los Sares. La Rusia de Stalin, la Rusia de Lenin, la Rusia de Brezhnev. Ah, no, no, no. Pero entonces este no, no. Con este sí se puede conversar. Trump sí lo puede hacer y no hay ningún problema. Vamos, el doble estándar es muy jodido en este caso. O no se conversa o no se negocia. O sí, en dependencia de tus intereses. Entonces vamos a borrarnos el lema de con los dictadores no se negocia. Se dice no se negocia o se negocia de acuerdo a mi interés. Ya eso por lo menos un poco más legítimo. Ahora bien, le ha caído arriba un vendaval a Tucker Carlson. Al cual no, yo no respeto en lo absoluto. Sé que es un hombre extremadamente talentoso, pero no lo respeto porque a mí todo farsante que le miente a su público, como ha quedado demostrado y para los que no están informados, sencillamente tienen que buscar la información de por qué lo despidieron de Fox News. Cuando Fox News terminó pagándole a Dominion Voting Systems una demanda que perdió Fox News y que no quiso seguir adelante en juicio porque sabían que la iban a perder. Uno de los argumentos más poderosos que existían eran los mensajes de texto de Tucker Carlson diciendo que no podían decirle la verdad al público porque se iba a enfadar mucho, que había que seguirle diciendo si Trump fue el que ganó las elecciones y vamos a impulsar esa visión. Y en privado, conversando con otras personas, decía por supuesto que yo sé que esto es un disparate, pero no puedo decírselo a mi público. Ustedes me respetarían a mí si ustedes me vieran a mí decir algo abiertamente aquí y ustedes después vieran mis mensajes en privado diciendo y por supuesto que yo sé que eso es mentira, pero yo no le puedo decir eso a mi público. Ustedes me respetarían a mí si ustedes ven que yo voluntariamente, conscientemente los estoy engañando. A sabiendas de que los estoy engañando, muy diferente que estar equivocado en una postura. Usted puede estar equivocado, por supuesto. Usted puede haber creído algo. No, 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 no es lo mismo. No, es tratarlos a ustedes, al público, como si fueran niños pequeños, a los cuales yo le digo a la esposa. Yo sé que los estoy engañando, pero eso es lo que ellos quieren escuchar. Esa fue una de las razones por las cuales terminó despedido de Fox News. No era el único, pero bueno, fue el cabeza de Turco. Tampoco falta que le hace, no tiene todos los millones del mismo contrato y está haciendo una bola de millones también en ex. No nos engañemos, pero bueno, no, no siento respeto por alguien que hace eso dentro de su profesión, aunque muchos de ustedes todavía, algunos quiero decir, todavía sigan creyendo lo que les dijo un individuo que cuando leía sus mensajes en privado decía yo no le puedo decir eso a la gente. Así de simple, no? Pero bueno, otra de las mentiras que está propagando con respecto a su entrevista es que él ha sido no solo el único periodista occidental que ha entrevistado a Putin después del inicio de la guerra en Ucrania, sino que ha sido el único que ha solicitado la entrevista, con lo cual está también una vez más lavando la cara a un tirano, porque eso es lo que dice la el departamento. Vaya, el oficialismo ruso. No, nosotros no es que nos negamos a hablar con occidentes, que ellos no nos piden entrevistas. Aquí aparecen periodistas, por ejemplo, de cadenas españolas diciendo es mentira porque nosotros a nosotros nos han impedido hablar con él. Vamos a ver esto. Aquí en Rusia somos unos cuantos los periodistas occidentales que seguimos informando sobre el terreno. Todos tenemos una acreditación como esta del Ministerio de Exteriores ruso que nos habilita para trabajar, pero son muchas las dificultades que enfrentamos en nuestro día a día. Las autoridades rusas... Miren esto, esto me gusta. Estaba buscando un comentario así porque quería poner al menos uno. Miren qué lindo esto. Juan Ricardo Núñez, un saludito para ti. Uy, qué irritado. Dice, ¿cuánto le pagará el Partido Demócrata Ernesto? Porque mira que los defiende, aunque estén acabando con el país. Exactamente la misma acusación que utilizaba el castrismo en mi contra y que siguen utilizando. ¿Cuánto te paga la CIA? En Cuba me decían, cuando me despidieron de la prensa, por decir lo que mi cerebro dictaba, no lo que personas como tú quisieran que yo repitiera. ¿Cuánto te pagan los americanos? ¿Se dan cuenta cómo es el mismo pensamiento cederista? Es exactamente lo mismo. Miénteme que me gusta. Engáñame que me gusta. Yo voy a decir que tú ganaste las elecciones porque es lo que tú quieres escuchar. Es que es que nivel de estupidez, ¿no? Saludito para ti, Juan Ricardo. Me han llenado de millones. Dicho sea de paso, si me pagara el Partido Demócrata sería más que legítimo. Es uno de los dos grandes partidos que han fundado este país. Si tú no lo quieres reconocer, sencillamente ilústrate un poquito, ¿no? Sobre la historia y sobre la política americana. Pero no, no recibo absolutamente ningún centavo. Aquí se dice lo que yo quiero decir. Y tú no estás obligado a escucharme. De hecho, si quieres irte ahora mismo, puedes hacerlo. Un besito para ti. A veces permiten asistir a actos oficiales a periodistas de medios de los países que consideran inamistosos, especialmente cuando Putin es el protagonista. A nosotros incluso nos han negado grabar en la Plaza Roja con ese argumento. Rusia asegura hacerlo en represalia por el veto en la Unión Europea a medios como RT o Sputnik. El propio Kremlin ha salido a desmentir la afirmación de Karlsson de que ningún periodista occidental había solicitado una entrevista con Putin. Aseguran que tienen numerosas peticiones y que las han rechazado por el sesgo antirruso, dicen, de esos medios de comunicación. La presencia de Karlsson aquí en Moscú ha generado mucha expectación. La prensa le ha hecho un seguimiento al detalle explicando a su audiencia cosas como ¿En qué hotel se ha alojado? ¿Que ha ido al Teatro Bolshoi? ¿O que se ha comido una hamburguesa en lo que antes era un McDonald's? En todo esto, para explicar lo que hay detrás, cuál es el problema, es que están vigentes, para aquellos que lo han olvidado, están vigentes sanciones que ha implementado la Unión Europea contra todas las compañías, incluso los medios de comunicación que sirvan de propaganda a Vladimir Putin. Entonces existió la preocupación. Recuerde que RT, Rusia Today y todo eso fue sancionado y los medios afines al aparato propagandístico del Kremlin han sido sancionados. ¿Existía la duda de esto califica como propaganda? ¿Sí o no? Han salido a despejar y a decir en lo absoluto. No tenemos la más mínima intención de sancionar a Tucker Carlson ni nos parece que califique. Como a mí tampoco me lo parece, por supuesto. Yo más que bien con escuchar la entrevista. Vamos a ver este. Ese bulo lo echó a rodar honestamente en X. Este Elon Musk. Nadie había hablado de eso a altos niveles, por lo menos en niveles oficiales. Algunos eurodiputados sin poder absoluto habían dicho bueno y esto no podría clasificar. Pero bueno, explotó la gran noticia cuando Elon Musk lo comentó en su red social. ¿Qué es lo que se dice a propósito, back it up with evidence and when everyone agrees among the 27, then the decision is atop. We sanctioned until now almost up to 2,000 people, not only from the military and political elites, but also the so-called propagandists, who are especially outspoken constantly all the time, mostly in the Russian media, about the war and defending Putin and having all sorts of unacceptable outbursts against Ukraine and Ukrainian people. No, a mí me parece una estupidez, siquiera considerar. Afortunadamente están respondiendo con acierto en cuanto a una estupidez. Sencillamente considerar que se puede sancionar un periodista por ir a entrevistar. Habría que haber sancionado entonces a medio planeta de la prensa que ha entrevistado a Fidel Castro, que ha entrevistado a Pinochet en el pasado, que han entrevistado, qué sé yo, Haile Selassie, a cuanto dictador Gaddafi. O sea, es una estupidez sencillamente creer que porque usted entreviste a alguien hay que sancionarlo, ¿no? No es lo mismo que formar parte de un aparato de propaganda. Me parece una una estupidez.